¿Te habías planteado si la salud es algo que pasa por accidente, es algo automático, todos estamos sanos por defecto y no tenemos que hacer nada y solo nos tenemos que preocupar por la salud cuando nos enfermamos? Me llamo Tisha Clemes y he estado ocupándome de mi salud toda mi vida porque nací con una enfermedad genética. De hecho, le dijeron a mi madre que yo no viviría más allá de los 5 años de edad y ella estuvo luchando por mantenerme con vida. Voy a cumplir 42 dentro de poco, así que evidentemente eso funcionó. Me interesa muchísimo el tema y he estudiado múltiples, múltiples formas, centrándome mucho en la parte de nutrición y trabajos proactivos. Más recientemente, Aceites Esenciales ha sido mi especialidad y si me sigues aquí en YouTube, evidentemente tengo un canal súper grande en YouTube con vídeos acerca de salud integrativa. Hoy te estoy grabando este vídeo desde Palma de Mallorca, no exactamente Palma, en las afueras, en Bendinata, en casa de una amiga y como si me sigues por Instagram, no has visto las historias. Estoy aquí parte por seguir cuidando de mi salud y también por enseñar a otras personas de mi equipo. Tengo mucho equipo aquí en la isla, pero realmente todo lo que hago, lo hago online. Ahora, la semana pasada, algunos estuvisteis viendo el live que hice desde Budapest, que no salió en YouTube, lo siento, tenía problemas de conexión. Estuve aprendiendo una técnica que se llama sinfonía de las células energías y me encantó porque es una forma de sistematizar tu salud todavía más. Si has estudiado el test de fortalezas de Gallup, a lo mejor te suena, mi principal fortaleza es la estrategia. Para mí todo es estrategia, estrategias en la vida y estrategias a la hora de conservar tu salud. De hecho, me parece lamentable que mucha gente piensa que cuando estás sano no tienes que hacer nada con tu salud, que solo te tienes que ocupar de tu salud cuando te enfermas. Eso me parece totalmente falso porque si esperas haberte enfermado va a ser mucho más difícil conservar la salud. Sin embargo, la mayoría de la gente no se preocupa por la salud cuando está bien. Piensan, no sé, me voy a ocupar de mi niño cuando empiece a toser, cuando empiece con algún síntoma, pero no cómo hacer que mi niño se mantenga sano, cómo hacer que mi niño crezca sano y no se enferme. O se enferme lo menos posible. Todos nos enfermamos, pero no tienes por qué vivir en un proceso de enfermedad y no deberías de estarte resfriando tres y cuatro veces al año, como mucha gente hace. De hecho, mi esposo, antes de conocerme, se resfriaba muchísimo. Por cierto, que si escucháis un poco de eco, estoy en una casa que todo el suelo está de mármol. Aquí no hay nada poroso para la luz, pero me gustaba la imagen aquí de fondo para grabárosla. Entonces, un enfoque sistemático y productivo estratégico para tu salud incluye toda la parte proactiva. Para mí todo empieza con la nutrición y deberías estar vigilando un poco lo que comes. Yo sé que eso no es nada divertido de lo que hablar, porque todos queremos comer lo que nos apetezca, ¿no? Pero deberíamos querer comer, intentar un poco saludable. Aunque no cambies excesivamente tus hábitos de comida, sí que puedes asegurarte que tienes mejor nutrición tomando suplementos de alta calidad. Y si has visto vídeos anteriores, hablo muchísimo de los suplementos que tomamos en doTERRA, el Life of Vitality Pack es mi súper, súper favorito. Ahora, me sorprendió que en el curso de Sinfonía de las Células, y lo voy a mencionar un poquito más, se habla muchísimo de tomar las enzimas, las enzimas digestivas, Terra Thyme, no solamente para personas que tengan algún problema más específicamente con la digestión, sino para ayudar a que el cuerpo pueda manejar la comida que come en general y pueda regenerarse. Porque hay muchos aspectos de la regeneración del cuerpo, eso es lo que hace que nos mantengamos sanos, que las células se mantengan lo más jóvenes y sanas posibles. Es súper, súper importante tener un aporte correcto de enzimas. Y muchas de esas enzimas las vamos a comer de forma natural si comemos una dieta con abundante verdura cruda, que por supuesto sea tipo ecológica, para que no haya muerto y que sea fresca de cultivo local. Eso es poco común, es difícil de mantener. Y a la mínima que tengas también problemas tuyos en tu cuerpo, que tu cuerpo no funcione de forma óptima, va a ser peor todavía el poder realmente mantener toda esa producción de enzimas. Entonces, aportar enzimas de forma externa no solamente ayuda a tu digestión y a tu movimiento de vientre y todo lo demás. Ayuda a tu piel. Hay muchos problemas de piel que desaparecen si tienes un aporte correcto de enzimas que permite digerir adecuadamente lo que comes. Porque si no estás digeriendo adecuadamente lo que comes, el intestino también se va a volver permeable. Si has estudiado el tema de intestino permeable, lo que pasa con el gluten y todo eso, entran luego toxinas a tu torrente sanguíneo, las cuales van a hacer que te enfermes de casi cualquier cosa. Entonces, suplementos nutricionales para tener un buen aporte de vitaminas, minerales, antioxidantes, omega 3, súper importante y enzimas digestivas. Luego, otra cosa que es muy muy buena a nivel preventivo y habitual, cotidiano, es tomar aceites esenciales de cítricos en el agua. Si estás tomando cítricos en el agua, mi favorito es el aceite de limón. Hay mucha gente que utiliza el aceite de pomelo, grapefruit, porque ayuda a adelgazar, ayuda con la retención de líquidos. Si te apetece, puedes usar el aceite de naranja, de lima o de tantos otros cítricos que hay. Ayuda a alcalinizar el cuerpo. Y también, si has estudiado el tema del pH del cuerpo, alcalinizar el cuerpo va a ayudar muchísimo a evitar un montón de problemas de salud, porque el cuerpo funciona mejor cuando está un poquito alcalino y la mayoría de las personas estamos ácidas por estar con las dietas que tenemos, los niveles de estrés, la contaminación y todo lo demás. Entonces, tomar cítricos en el agua, y no estoy hablando solo de una gotita, estoy hablando de tomar... Bueno, en el curso nos dijeron hasta 20 gotas al día. No voy a hacer una recomendación general tan amplia a todo el mundo de forma habitual, pero te diría que intentes tomar entre 5 y 10 en el agua a lo largo del día. Y como sabes, no mezcles cítricos en un envase de plástico. Si tienes vasos de plástico en tu casa, jarra de plástico o utilizas botellas de plástico, no le metas cítricos dentro, porque los cítricos están ayudando a romper los residuos de plástico dentro de tu cuerpo, los petroquímicos, y van a ayudarte a hacer un suave detox de forma cotidiana, a limpiar el hígado, a que el hígado funcione mejor y a alcalinizar el cuerpo. Y si pones cítricos dentro de un envase de plástico, te vas a estar comiendo el plástico. Así que evidentemente no queremos comer plástico, ¿vale? Al revés, queremos sacarlo del cuerpo. Esos son tres aspectos que te ayudan a mantener mejor la salud. Y volviendo al tema que estaba diciendo, sistematizar la salud. Me encanta, me encanta que dentro de lo que hacemos en doterra hay protocolos. Y aquí no me puedo, o sea, sabéis que tenemos reglas de compliance, no me puedo meter a hablar de enfermedades específicamente y no me preguntéis tampoco por redes así en abierto, porque no puedo hablar de enfermedades en abierto. Esa parte la hacemos en asesoramiento individual. Por eso es importante que cuando pienses en inscribirte en doterra, inscribirte, a ver, traduzco, para el que no sepa de lo que estoy hablando, simplemente significa que abras una cuenta como cliente para poder comprar a precio reducido, lo cual significa ser cliente, no significa que te vuelvas distribuidor ni nada por el estilo, pero al inscribirte te inscribes dentro de un grupo y en el grupo en el que eliges estar te van a estar facilitando un montón de formación. Y luego hay formaciones que puedas comprar externamente, ¿no? Pero dentro del grupo en el que estás te van a facilitar mucho de esto. Entonces yo a mi grupo les enseño lo que voy aprendiendo y me encanta aprender. Aprendo muchas cosas diferentes y las explico. Una de esas es Sinfonía de las Células y voy a estar haciendo una formación para mi equipo mitad de julio. Y bueno, es algo que todavía no lo anuncio el equipo, así que si estáis viendo el live os lo avisaré a todos también. Vamos a hacer una formación más extensa con esto. Pero me encanta. Sinfonía de las Células es una técnica que no es, a ver, no es una técnica oficial de doTERRA, está creado por un señor que lleva más de 30 años con aceites esenciales en su vida, mucho antes de empezar con doTERRA, Boyd Truman. Tuve el enorme placer y privilegio de conocerle la semana pasada e incluso hacer un poquito de conversación privado con él. Y este hombre maravilloso, en base al ensayo y error y prueba, a lo largo de los años ha desarrollado estas técnicas que están organizadas por protocolos para armonizar y ayudar a que el cuerpo sane diferentes mecanismos, por ejemplo, a nivel respiratorio, a nivel circulatorio, cardiovascular, neurológico, etc. Entonces, eso está organizado y me parece una forma muy sistemática. Y otra de las cosas que odio, y gracias a estar tan en contacto con redes, me escribís muchísima gente de muchos lados y a veces simplemente preguntando ¿cuál aceite me va a curar de tal enfermedad? Así no va la cosa. Entonces, eso aclarémoslo. Para empezar, ni podemos ni debemos decir que un aceite te pueda curar de nada. De hecho, si vas a un médico, nunca te van a decir que un medicamento te va a curar de algo. No te lo van a prometer porque técnicamente cada persona es diferente y los medicamentos encima tienen un montón de efectos secundarios. Pero nunca te pueden prometer que algo te va a curar. Así. Eso para empezar. Realmente el responsable de curarse es tu propio cuerpo y para que tu cuerpo pueda curarse necesitas estarlo, por un lado, desintoxicándole, sacándole las cosas que lo hicieron enfermar y, por el otro lado, aportándole lo que necesita para mejorarse. Lo cual, por un lado, pasa por la parte de la nutrición que dije al principio, súper importante. La parte nutricional, la parte de las enzimas, la parte de los probióticos, ayudará a que tu cuerpo realmente se ponga de nuevo a funcionar como debería estar funcionando. Y después puedes apoyarlo con aceites esenciales para ayudar a esos sistemas del cuerpo que en este momento no están funcionando como deberían, para ayudar al cuerpo a que recuerde de qué forma tenía que estarse comportando para poderse autocurar, digámoslo así. Creo que, diciéndolo así, no me voy a meter en ningún lío con compliance tampoco, porque se trata de ayudar a que el cuerpo realmente esté funcionando como debería. A todo esto, como dije al principio, por si alguien se ha conectado más tarde, me estoy conectando ahora desde Palma de Mallorca, la isla de Mallorca. No estamos en Palma en este momento, estamos en una casa espectacular. Luego os giraré la cámara para mostraros un poquito, pero quería estar como muy escenográfico, donde estoy sentada en este momento. Y si quieres seguir mis viajes, si estás por YouTube, puedes seguirme por Instagram, Tisha Salud Integrativa, aquí estoy volando fotitos de las historias de donde estoy viajando. Y te invitaría a que me sigas por e-mail, tisha.tv barra e-mail, ahí te puedes suscribir a mis e-mails, y ahí digo cosas que no estoy diciendo abiertamente en redes, ¿ok? No mando muchos e-mails, mando a lo mejor dos o tres al mes, pero si estás pensando en aprender conmigo, realmente te invitaría a que te suscribas, porque voy a sacar algo especial para el día de mi cumpleaños, que es el 4 de julio, lo voy a anunciar un par de días antes. Así que os va a interesar estar pendientes del e-mail en ese fin de semana. Solo lo digo así, anunciar que se viene algo. Así que asegúrenos de estar suscritos. Pues eso, me fascina tomar las riendas de tu salud, me fascina que cada uno de nosotros esté empoderado y que trabajemos en mantenernos sanos. Venimos saliendo de una pandemia en muchas partes del mundo, ya se ha dicho que la pandemia terminó, pero están hablando de que se vienen numerosas pandemias más. Por un lado, tenemos la pandemia creciente de problemas de salud mental, cosa que también comenté en el live de la semana pasada. Me parece bastante terrible que hay tanta gente que está con angustia, tanta gente que está con miedo, con tristeza, que se sienten mal de diferentes formas a nivel emocional y parte de eso es por el aislamiento social que hemos tenido este último par de años, que a mucha gente le ha afectado mucho. Entonces, esa es una parte que es súper importante que la podamos manejar y con aceites se puede muchísimo. Y también hay protocolos de Sonsinfonía de las Células para manejar la parte mental. Luego, cuando te arraye otras cosas para la parte mental, como Adaptive, por ejemplo, Balance, y todos los aceites emocionales, evidentemente. Es súper importante que todos trabajemos en mantener nuestra vibración, nuestra energía, nuestro estado anímico lo más alto posible, lo más positivo posible, porque ningún problema en la vida lo vas a poder solucionar de forma victimista o de forma pasiva. Y si ofendo a alguien con esto, lo siento mucho, pero es algo que realmente me parece importante. Todos están en nuestras manos mejorar nuestra vida. Y yo no creo que cuando la economía anda mal, nos afecte igual a todos. Eso no es cierto. Afecta a algunos sectores de la sociedad, pero no a otros. Simplemente tienes que mirar de hacer las cosas de manera diferente, reinventar la forma en que estás haciendo las cosas, y ya sé que cambia las rutinas desde las cosas más fastidiosas que hay, difíciles, pero está totalmente en tus manos modificar cómo pones las velas de tu barco cuando sople el viento. Entonces, estamos en una situación de muchos cambios a nivel mundial y planetario, a nivel de todos los cambios en la economía, a nivel de los cambios en la sociedad, y dicen que las cosas se van a poner bastante peor de los que están, pero está en tus manos llevar esa situación para bien, pero no lo vas a poder hacer si estás con actitud de víctima, con actitud de desesperación, con actitud de depresión, con actitud de, hay socorro, no puedo más, pues lo siento, hay que poder más, porque hay mucho todavía por hacer. Está en tus manos hacer algo al respecto, hacer algo para mejorar tu vida, en cualquier aspecto de tu vida que sea donde te está fallando. Y eso es lo bonito que tenemos con Doterra, tenemos todos esos aspectos juntos. Tenemos la parte social, la parte de comunidad, de estar arropados con otras personas, tenemos la parte de trabajar el mindset, el crecimiento personal, tenemos la parte de ayudarnos con la salud física, con la salud emocional, con la salud mental, espiritual incluso, y la parte financiera, por supuesto. Así que todo eso está englobado en lo que tenemos para ofrecer, pero el primer paso es que tú decidas tomar las riendas de tu vida, y decidas sistematizar qué vas a hacer con tu vida, en todos los aspectos de tu vida. Y cuando digo sistematizar, tampoco digo que ignores la intuición o el fluir de tu vida, porque por supuesto tienes que escuchar tu intuición, es más importante ahora que nunca, que realmente escuches tu voz interna y decidas qué es lo correcto para ti en este momento. Y no hay una sola verdad, un solo correcto igual para todos, realmente creo que no es así, pero tenemos herramientas y lo puedes hacer a tu manera dentro de tantos aspectos diferentes. Así que quiero dejarte este mensaje de esperanza. Hay soluciones, hay sistemas, hay formas de hacer las cosas, tanto en lo que es tu salud propia o el bienestar de tu familia, o el aspecto de tu vida que tú quieras manejar. Solamente busca sus sistemas, trabaja con ellos. Si todavía no eres miembro de doTERRA y quieres trabajar conmigo, estar en mi equipo, adelante, puedes venir. Estoy a verte. Hay gente que me dice, no, es que no te escribí porque pensé que eres como tan importante que no vas a contestar los mensajes. A veces los contesto tarde, ¿vale? Pero los contesto. Así que... Y sigo trabajando con personas. De hecho, en 20 minutos tengo una cita con una nueva persona que se quiere incorporar al equipo. Sigo abierta, ¿vale? Puedes mandarme un mensaje si estás en YouTube, puedes escribirme por privado en Tisha.tv. Tienes el link debajo del vídeo también. En Tisha.tv tienes todos mis links para mandarme un mensaje, para ver la clase de introducción, para mirar mis cursos. Si no eres miembro de mi equipo, puedes mirar ahí mis cursos. Entonces, bueno, que sepas que todo eso está disponible. Toma las riendas de tu vida. Si no quieres hacerlo conmigo, no pasa nada. Busca otra persona con la que resuones mejor. Ya sé que yo no voy a resonar con todos, evidentemente, pero busca de hacer algo. Porque lo que más me desespera es cuando veo a la gente sentarse de brazos cruzados a decir las cosas están demasiado mal. No voy a hacer nada. Porque así no vas a solucionar nada, te aseguro. Y se puede, se puede hacer tantas cosas. Y hay tanta gente que lo está haciendo, está teniendo éxito y está triunfando. Así que, ¿por qué no tú? Puedes. Quiero que sepas que puedes hacerlo, ¿vale? Ese es mi mensaje para hoy. Ahora voy a mirar los comentarios que me estáis dejando por aquí. Y eso, el que no se haya suscrito todavía a YouTube, seguidme por YouTube, seguidme por Instagram, suscribiros a los e-mails, tisha.tv barra e-mail y sigamos en contacto. Y mi misión es esa, apoyaros a cada uno de vosotros a poder tener la mejor vida posible, tomar las riendas de vuestra vida y poder realmente gozar de esos grados de libertad. La libertad es algo muy, muy especial para mí y es lo que deseo para todos, que podáis vivir la vida en vuestros propios términos, según cada uno lo quiera vivir. Eso. Gracias. Mensajitos por aquí. Tenemos aquí. Lena dice que la motiva a ponerse aceites para todo. Me alegro. Es algo muy bueno. Ana Rosa comenta que los aceites le han ayudado cuando murió su madre. Lamento tu pérdida. La muerte es parte de la vida, pero siempre se hace difícil. Últimamente hemos tenido dos pérdidas en mi familia en el último año, mi tío y mi abuela, así que te acompaño en el sentimiento. Lena comenta que le cuesta volver a tener confianza y valentía para estar con mucha gente. Te entiendo. Yo llevaba dos años sin salir del país. Había estado en Suecia, viajando un poquito por el país, pero no diré que en aislamiento he estado yendo al centro comercial y al cine de vez en cuando, pero se me hace raro todavía estar con gente. Pero tomé conciencia de que cuando estuvimos en Budapest había tanta gente, tanta gente así normal que digo, bueno, vale, la pandemia ya terminó. Ahora simplemente la gente se puede enfermar o resfriar igual que antes. Sigamos desinfectándonos las manos con algún producto que no sea excesivamente tóxico, por favor, lo menos tóxico posible. Sigue cuidando de tu salud de forma preventiva, lo que dije antes. Toma tus probióticos, el 70% o 80% de la inmunidad está en los intestinos. Toma tus probióticos, toma tus suplementos nutricionales, tus vitaminas para subirte ese nivel inmunitario y estar las mejores defensas posibles. Es lo mejor que puedes hacer de forma preventiva para poder estar lo mejor posible. Saludos a Conchi en España. Tenéis pregunta ¿qué tal el congreso? Sí, la semana pasada fue genial. Mis disculpas que no pude hacer el live. Estaba en el hotel, tenía un ratito apenas, pero podéis verlo en Instagram. Está el live ahí del viernes pasado lo hice comentando un poquito mis experiencias. La verdad es que ha sido pues mucha cosa especial. Su comenta que pronto se va a inscribir a México. Genial, pues mándame un mensajito. Con mucho gusto te doy la bienvenida si es que te estás pensando en inscribir conmigo. No sé si he pensado eso. Malena, estuve hablando solo de tema emocional, estuve hablando de estrategias para la salud y si tienes problemas de circulación en las piernas puedes usar diversos aceites. Entonces, de nuevo, no podemos hablar abiertamente de salud así como no más y no me parece tampoco correcto porque cada persona es diferente. Aquí yo veo un nombre y no sé si es una persona de qué edad, si tiene problemas de salud subyacentes, si tiene otras cosas. Entonces, por eso es súper importante hacer esa clase de asesoramiento de forma más individual. Así que si estás inscrito en Noterra habla con la persona que te inscribió, mira los libros, estudialo. Si no te has inscrito en Noterra pues mándame un mensaje y podemos hacer una consultoría para ver de qué forma ayudarte mejor. Bien, os prometí muestraos un poco y voy a coger aquí mi teléfono para también contestar los mensajitos de Instagram que me parece que han entrado varios. Así que os voy a mostrar un poquito dónde estoy dando un poco así de vuelta con mi teléfono y mi computadora que el laptop este, bueno, podéis ver aquí un poquito es la casa de mi amiga. Ella lleva 47 años trabajando en marketing en red. Es una casa como bastante llamativa, es preciosa. Honestamente yo no creo que quisiera vivir en una casa de este estilo, me gusta más el estilo de casa que tenemos nosotros pero aquí podéis ver un poco la piscina, las vistas espectaculares. Mallorca es una isla preciosa para los que estéis en México, de pronto no la conozcáis. Se me va el teléfono y me meto para adentro y iba a contestar los otros mensajes. A ver, ¿dónde me pongo ahora? Tengo pelos en la boca. Ay, vale, perdón. Mensajitos aquí en Instagram. Voy a bajarme el tripo de un poco para poderlos leer. Un montón de gente conectada, wow, desde todos los países del mundo. Saludos a México también, Panamá, me he hecho un montón de nuevos amigos en Israel, qué lindo, me encanta. Y me encanta que la comunidad doTERRA realmente somos una comunidad. Vas a un evento como la convención y ves a tanta gente de tantas partes del mundo, todos unidos, con esta forma de pensar que es la del crecimiento personal de doTERRA, de luchar por un mundo mejor, de sanar el mundo, de cualquier forma que queramos hacerlo. Hay gente que se especializa en un tema o en otro, pero es hermoso poder hacer, hacer, hacer cosas, que esa es la parte que a mí me encanta, la parte más proactiva. Vengo para acá para poder leer mejor los mensajitos. Así que, bueno, gracias a todos por los mensajes, gracias por participar. Oh, Elena también se falleció su abuela la semana pasada. Consuelo es un muy, muy buen aceite para eso. Adaptive también. Estaba escuchando de algunas personas que habían tenido una pérdida que les estaba costando mucho superarla y Adaptive es un aceite que les ayudó bastante con eso también. Así que, bueno, es hermoso poder hacer eso. Yo tomé conciencia hace, no sé, hace algunas semanas. Estuve con una sensación de ansiedad, eché mano de mis aceites, de la magnolia, por ejemplo, del consol y todo esto y se me pasó y pensar, wow, manejar las emociones es algo tan difícil porque, digamos, en medicina convencional si te duele algo te tomas un analgésico y probablemente se te pase, ¿no? Pero en cuanto a las emociones no te enseñan una forma de manejarlas. Entonces digo, entiendo por qué tanta gente de pronto recula el alcohol o alguna otra cosa que no te ayuda con el problema para nada, pero te atontan las emociones para que no sientas tanto alcohol y drogas, ¿no? Y entiendo que si no tienes ninguna otra solución, de pronto te vas por ahí, ¿no? Pero qué bonito es que teniendo aceitas en nuestra vida no tenemos que estar a merced de nuestras emociones. Podemos ayudar a encarrilarlas, tomar conciencia de lo que nos dicen las emociones, no solamente suprimirlas, pero poderlas vivir, poderlas expresar, poderlo llorar o sacarte la bronca o lo que sea y luego superarlas y seguir adelante con una vida más productiva, más armónica, porque si estás víctima de tus sentimientos, no vas a poder seguir ayudando al mundo tampoco porque estás como demasiado pringado en tus emociones, ¿no? Así que eso. Gloria desde Japón. Saludos. Me encanta, me encanta la comunidad internacional. Gracias a todos por seguirme. Es bastante maravilloso cuando veo hay más de 72.000 seguidores en YouTube, así que gracias, es fantástico. En Instagram 12.000, también Instagram lo empecé mucho después, honestamente no ha sido mi plataforma principal y ahora estoy bueno con el segundo canal para el que no la conozca desde que cambié un poco el nombre es por organizarlo, tisha.saludintegrativa en Instagram y tisha.emprendedora es el canal de emprendimiento y lo mismo, tisha.saludintegrativa y tisha.emprendedora en YouTube y ahora van a estar las páginas web también que para fin de mes ya van a estar las dos en habilitado, así que bueno, espero que os gusten esos contenidos también y nada, que aquí estoy charlando por charlar y ya enrollándome pero veo tanta gente conectada que me da como un poco penita de cortaros, pero gracias por estar aquí, gracias por seguirme en Instagram, pues voy, estoy poniendo fotitos de las diferentes cosas, ayer estuvimos todo el día en casa trabajando con el tema página web y demás, así que no estuve publicando nada, pero voy a estar publicando más cositas. Ah, Mundo Verde, mi nueva amiga Esther, que nos conocimos en el reconocimiento de Diamantes, estuvimos sentadas en la misma mesa, es algo que realmente, vale, será un poquito que voy a decir, por favor, no lo toméis como vanidad, pero después de estar por años, estoy en marketing en redes de 2008, es la cuarta empresa en la que estoy, en donde he estado trabajando fuertemente desde enero de 2017 y llegar a Rango Diamante y poder tener una mesa en la convención que llegas y te sientas y la mesa tiene tu nombre en lugar de estar ahí en la sala con 5.000 personas saltadas en cualquier lado, honestamente, me encantó, así que el motivo de llegar a Diamante normalmente no es que tengas mesa en la convención, es, hay gente que lo hace por el dinero, hay gente que lo hace por poder ayudar a más personas, cuanto más grande tu equipo, evidentemente, más vidas estás bendiciendo y es lo que me parece tan súper importante pero bueno, tiene algunas ventajas como la maleta tan linda que yo os fotografiaré que no la he fotografiado que tiene muchas cosas lindas y parece que Jessica está también aquí en Mallorca así que gracias, es mi isla natal, nací aquí, estuve aquí hasta los 15 años de edad luego volví a vivir aquí unos años más pero bueno, sí, volviendo es un lugar muy bonito de estar y Gloria, sí, me alegro que te vaya bien con el Adaptive, Lena le gustaría aprender cómo organizarse con las redes y eso, tienes mi webinar, lo voy a poner aquí YouTube para que lo veas abajo en pantalla, tisha.tv barra webinar, es mi webinar de cómo realmente son tres claves para lanzarte y tener éxito con las redes sociales, son tres claves de introducción, realmente, después tengo mi curso, mi curso formal para aprender las claves de cómo hacerlo, incluyo la parte de organizarte el día, de organizar tu agenda, de aprender a ser un emprendedor, si no lo sabes cómo se hace, yo llevo 22 años de emprendedora entonces creo que me conozco bastante el tema y con el curso tienes también acceso a la comunidad, tenemos la comunidad empoderada, esa no es de aceites chicos, esa es de emprendimiento pero está genial para apoyarse unos a otros porque no tener jefe te da muchos grados de libertad pero necesitas un poquito de espacio de contención que te ayude a mantenerte encarrilado y eso es lo que estoy aspirando a que en la comunidad tengamos todo ese impulso y buena vibra además de las charlas que hacemos por Zoom para contestar preguntas y todo eso. Así que, bueno, aquí, sí, muchas de esas cosas y sí, Gloria, si tienes el Adaptive en aceite puro para ponértelo en el difusor me gusta ponerlo en la planta de los pies el Touch por supuesto está genial y las cápsulas si puedes acceder a ellas en Europa todavía no las tenemos pero las cápsulas de Adaptive son fabulosas yo me las hago traer a Estados Unidos porque me encantan así que eso pues, bueno, gracias a todos sin un like bastante largo así que os dejo por ahora nos vemos en futuras publicaciones en futuros vídeos futuros todo futuros emails espero que os hayáis suscrito que tengáis un lindo fin de semana y para los que estáis en países donde hay bogos esta semana acordaros que hoy es el último día en Estados Unidos todavía hay existencias de la Bogobox y te puedes inscribir con ella Estados Unidos Puerto Rico y países de acceso global y luego los otros cuatro latinos perdón Costa Rica Guatemala Ecuador y Colombia tienen también bogos esta semana así que recuerda eso hoy es el último día y vale la pena aprovechar estas promociones geniales que te dan tanto valor con aceites gratis eso y ahora ya me callo hasta luego a todos terminando aquí en Instagram y terminando en Youtube también no olvidéis suscribiros si no lo has hecho aún y tenéis mis datos debajo del vídeo el link de tisha.tv tiene también todos los accesos para ver mi clase de introducción gratuita ver mis cursos mis emails y todo lo demás gracias por estar aquí un beso cuidaros mucho y me encantaría que me dejarais un comentario abajo de desde dónde estáis viendo este vídeo si habéis llegado hasta el final hasta luego un beso un beso un beso un beso Gracias.